El convenio para la consolidación del parque fue en 2017, para que te des una idea. Ahí se firma el convenio entre provincia, parques y la ONG. Y bueno, después fueron cinco años de trabajo arduo, pero súper gratificante con todas las localidades, con autoridades. Y bueno, hoy estamos de festejo, ya tenemos el Parque Nacional y queda bastante trabajo por delante, sobre todo con las munis, con la Secretaría de Ambiente y con parques, para trabajar lo que se llama el plan de gestión del área. Que es como todo lo que tiene que ver con el ordenamiento territorial, tanto de la Reserva de Usos Múltiples, donde estamos hoy parados, como del Parque y la Reserva Nacional. Bueno, ese trabajo en territorio, contanos un poco cómo se fue desarrollando, gestionando y cuáles son los próximos pasos también, ¿no? Claro, esto de los próximos pasos es esto del plan de gestión, pero también el desarrollo del destino. Digamos, hoy, antes esto hace dos años o tres, era impensado, ¿no? Que la municipalidad, no sé, de La Puerta, de Chipión, de Viñó, trajeran prestadores, productos regionales. Entonces, antes, por ahí estaban como, estaban pero dispersos, no se habían organizado, no se habían dado cuenta del potencial que tenía este sitio para hacer el turismo, digamos, ¿no? Y, bueno, eso es con lo que hay que seguir trabajando y, sobre todo, capacitando a la gente. Porque si queremos un turismo sustentable, educado, un turismo internacional, bueno, como siempre le digo a la gente, hay que prepararse para eso. Así que, bueno, un poco, Aves Argentinas, de la mano de otras ONGs y de organizaciones, estamos para eso. ¿Y de qué manera se prepara? Y la idea es empezar a trabajar en capacitaciones a lo largo de todo el arco, tanto el arco sur como el arco norte, e ir asociándonos con la Agencia Córdoba Turismo, con la Secretaría de Ambiente, con otras ONGs, para poder ir cubriendo, digamos, las necesidades que tienen, que son diversas. Y la importancia también del acompañamiento del Estado, me refiero a nivel local, provincial y nacional. Y yo supongo que este tipo de leyes, ¿no? Tener un parque nacional, yo creo que de alguna manera va a empezar a traccionar fondos. Ya hemos visto que están empezando a salir subsidios o préstamos para los emprendedores, para la gente que quiere hacer turismo o de repente construir. Eso tracciona, digamos. Así que, bueno, ahí ya es responsabilidad, digamos, de la provincia o del Estado Nacional de poder apoyar e impulsar, digamos, lo que nosotros comenzamos hace cinco años atrás.